Irán lanzó cientos de misiles contra Israel. Fue en respuesta a la muerte de líderes de Hamas, Hezbollah y un general iraní. Esto ha avivado los temores de un conflicto regional en Medio Oriente. Te contamos qué misiles tienen Hezbollah, Irán e Israel, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Hezbollah tiene un amplio arsenal de misiles, cohetes y drones. Entre sus armas destacan los cohetes de corto alcance Katyusha, que son difíciles de interceptar por su rapidez. También los misiles Fate 110, con un alcance medio de más de 180 millas, que son capaces de golpear ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Y los misiles de largo alcance Scud, de hasta más de 340 millas, que están limitados por su gran tamaño. Además, tienen drones Ababil, de origen iraní, que son utilizados en ataques con explosivos. El arsenal iraní es el más amplio y diverso de Oriente Próximo, con alrededor de 3.000 misiles balísticos y de crucero. Además, Irán provee estos misiles a aliados como Hezbollah y milicias chiíes en la región. Entre los más destacados se encuentran los Fate 110 y Fate 313, que son misiles de corto alcance, hasta un máximo de 300 millas. Después están los Shahab-1, Shahab-2 y Shahab-3, misiles de medio alcance de hasta más de 800 millas. Y finalmente tienen los Sejil-1 y Sejil-2, los más avanzados. Estos tienen un alcance de hasta más de 1.500 millas y son capaces de golpear objetivos en Europa. Oficialmente, Irán no dispone de armamento nuclear, pues es firmante del tratado que se compromete a no fabricar ni comprar estas armas. Israel no es firmante de este tratado, pero aunque no lo ha reconocido oficialmente, tiene alrededor de 90 armas nucleares, según el Instituto Nacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. El país también cuenta con un avanzado sistema antimisiles como el Domo de Hierro. Este incluye varias baterías diseñadas para interceptar y neutralizar misiles. Además, Israel tiene varios misiles de corto alcance, como el Popeye-Gabriel, de Laila o Lora, que cuentan con un alcance de hasta más de 170 millas. Y los misiles de alcance intermedio Jericho-2 y Jericho-3, su sucesor. Estos misiles balísticos están equipados con una ojiva nuclear y tienen un alcance de hasta más de 4.000 millas. La artillería de Israel también incluye cientos de piezas remolcadas, cañones autopropulsados y 300 sistemas de lanzamiento múltiple autopropulsado de cohetes M270.